El de todos nosotros, mucho respeto por todos Y que te rendí Frente de música del radio Yeah La mano en alto 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 Yo todos los días la veo Porque me nace La gente por la pena Más bien eso no lo hace Yo todos los días la veo Para no pasar Yo todos los días la veo Porque me nace Yo todos los días la veo Cuando me nace La gente por la pena Más bien eso no lo hace Yo todos los días la veo Para no pasar Yo todos los días la veo Para no pasar Yo puedo llegar de que nací Pasé feliz para crearme Y recordar sin regirme Como así es ching Que sigo con esta pensada Y es decir que Que acabo de estar Haciendo el amor Que me mantengo contento Contra parejas Y es cierto que soy positivo Desde mi nacimiento Que mi sereno Que se te hace Chico, chico, chico No será que el marinero Perdóname, no, 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 será que el ingeniero Me cuesta el tiquito No me cuesta el dinero Pero Sambiense de calero Que el mundo muestra Será la cantidad de mi pueblo No me cuesta el dinero No me cuesta el dinero Cuando el derecho es Mira cuantas veces Como corre la respuesta Te cambie el tiempo Que arregle el dinero Mira cuantas veces Que no quede el poco Mira cuantas veces Como lo que hago yo Esto es lo que siento Cuando me levantan la mano Hoy Mira cuantas veces Como el hip hop He caminado En el tiempo más malo Pero sigo acabado Si cantar los caros No me cuesta el courses No me cuesta el O hecho Van a coger Aquí no me cuesta el miedo No me cuesta el beat Ahí me cuesta el vino y акция Pare constructor Primero Para funerar Para la ffa Mira cuesta el consequently Mincraft Y Por udi Ahora Su Todos los días ya me aflojó el rodeo A todos los días soltamos esta melodía Canta gente con la escurrenía Hoy en día, haciendo un poco de melodía Recordando que el don fin Haciendo el muerto sin fin Con el boquilla y mi cantor de mí No hacemos hermano, eso tú sabes No es así, sí, pero no Esto es lo como así Todo es la común, pero tú sabes Siempre está en su parma de datos Regresé armado ya que el mundo en el que vivo Sigo, sigo, activo, toma de ella Más conocimos, ráfilos, escúchicos Que estarán sorprendidos Al ver, me respondí, me dijeron Póngame, póngame, póname, 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 p ¡Oye! 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 ¡Levate la uña!